Vamos a necesitar medio metro de tela, que puede ser popelina, puede ser algodón 100%, alguna popelina de algodón, puede ser manta prelavada, como es en este caso, yo tengo una manta, no es exactamente del color, pero no veo que se vea tan mal, aparte pues yo lo hago de manera didáctica, así que bueno, no es tanto mi interés que esté exacto el color, pero igual no se ve mal, ¿sí? Entonces vamos a tener ya nuestra pieza tejida, y de ese medio metro que nosotros vamos a ir a comprar a la tienda, fíjense bien, yo voy a dejar para mí, para adulto, 40 centímetros de largo, del cual pues va a perder un poquito porque vamos a hacer una bastilla a todo lo largo y ancho, es decir, este cuadradito, este rectángulo, perdón, que tenemos aquí, lo vamos a bastillar completamente las dos piezas, teniendo mucho cuidado de que nos quede la bastilla por el lado del revés, ¿de acuerdo? Ahora, la medida que cada quien va a necesitar, en mi caso, yo necesito o quiero 40 centímetros de largo, que pudiera ser más, pudiera ser 50 o pudiera ser menos, si la quiero un poquito raboncita, y lo mismo si lo van a hacer para una niña, para una persona más delgada o más bajita o más alta, pues ya cada quien sabrá de qué largo lo quiere, pero en cuestión del ancho, allí sí es muy importante entender, que es la mitad de tu contorno de busto más un 40% para que quede plisadita, ¿sale? Por ejemplo, yo mido, por decir algo, 50 centímetros de contorno de busto, el 40% son 20 centímetros más, entonces mi prenda tendría, en la parte de aquí de la tela, tendría un ancho de 70 centímetros, ¿sí? Si tú mides, por ejemplo, 40 centímetros es la mitad de tu contorno de busto, lo multiplicas por el 40%, te da 16 centímetros más, entonces tu tira tendría que medir los 40 centímetros de la mitad de tu contorno de busto más 16 centímetros más, que es lo que nos va a ayudar a hacer el plisadito, ¿sale? Entonces, básicamente, esta sería la segunda indicación de lo que vamos a hacer, todavía no estamos armando, estamos preparando, Entonces, de tarea, hacer su corte a la medida que lo necesiten y bastillar todo alrededor, ¿sale? Continuamos.